Buenos días Martín y Fabiana, gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a usted por este contacto. Bueno, yo lo decía, han publicado ya el informe de lo que ha sido el Día de la Madre, una baja interanual, comparativamente obviamente con lo que fue el año pasado, pero quizás no tan drástica la caída como se venía dando por lo menos mes a mes en la caída de ventas minoristas, ¿no? Sí, nosotros hemos marcado un registro del 0,9% a nivel promedio nacional. Si bien lo decía, es un número negativo, como venía la previa al Día de la Madre y el contexto general daba que podía ser una cifra mayor, por lo cual, a pesar de ser negativo, creo que fue bastante razonable a la luz de la realidad que estamos viviendo. Claro, claro. Además hay que remarcar, y esto me parece importante, el Día de la Madre del año pasado tuvo caída con respecto al 2022 y el 2022 con caída respecto al 2021, o sea que viene en una tendencia a la baja. Sí, sí, cada gestión ha venido por distintos motivos, uno fue la pandemia, otro fue la previa a las elecciones, con lo cual siempre venimos con volúmenes negativos. Ahora, en cuanto a rubros, ¿cuáles son los rubros que más han caído? ¿Y cuál es, si es que hubo algún rubro con un aumento? Bueno, en realidad, donde nosotros marcamos el rubro que más cayó, tenemos justamente lo que tiene que ver con equipo periférico, accesorios, celulares, con un 15.6% de negativa, después cosmético perfume, un 2.3%, calzón de roquinería, ahí, apenas el 0.6%, y los que mejoró donde hubiera un diamantaria con el 6.3%, librería el 10.3%, el electrodoméstico el 12.1%, que eso fue lo que traccionaron para mejorar el promedio, porque hubo mucha oferta, pagos en tarjeta, medios electrónicos, etc. Claro, claro. Es decir, ¿han salido a relucir la creatividad para tratar de atraer al cliente en un momento de la historia argentina, donde las ventas están bajas casi en todos los rubros? Absolutamente sí, que genera la creatividad para, de alguna u otra manera, estirar el salario, que no compensa hoy la posibilidad de consumo, a muchos meses, y eso hace posible la venta de determinados productos. Claro, claro. Ricardo, también se ha dado a conocer ya lo que fueron las ventas en general del mes de septiembre, y lo que es la industria pyme también del mes de septiembre, continúa esta tendencia, por lo menos en comparativa interanual, de caída en ambos sectores, aunque uno puede ver que quizás va disminuyendo la caída. Sí, estamos en un amesetamiento, yéndose a un amesetamiento donde, lógicamente, la caída en el consumo comercial genera que no haya demanda hacia la industria, por eso también se ve reflejado automáticamente en la industria pyme, siempre un poco más tarde que lo que se ve en el comercio. Pero bueno, lo real es que vamos notando que hay un amesetamiento, digamos que el impacto se está sintiendo hacia abajo, pero bueno, tampoco vemos que a partir de esto haya una reactivación inmediata. Claro. ¿Y qué expectativas tienen pensando, bueno, parece mucho, pero en realidad la Navidad está a la vuelta de la esquina, pero ¿qué expectativas tienen para ese momento del año? Bueno, en realidad la Navidad es uno de los ritos más importantes que tiene el comercio en el año. Hemos visto que dramáticamente en el año 2023, en diciembre, marcamos un 13.5 negativo, inédito, para un final de año. Bueno, había muchas circunstancias concurrentes. Entiendo que este año, por más que no sea demasiado lagüeño, vaya a llegar a esa cifra. Por lo cual tenemos esperanza que por lo menos va a salir equilibrado con respecto al consumo que todo el mundo espera de una u otra manera se involucra en Navidad o año nuevo. Claro. Hay algunas medidas que se está tomando por parte del Estado. Una tiene que ver con esto que anunciaron recientemente, de tratar de eliminar los aportes obligatorios a las cámaras, como CAME, por ejemplo, por parte de las empresas. ¿Están de acuerdo con lo que han definido, con lo que supuestamente dice el Estado que se recauda por estos convenios que se han suscriptos? Bueno, sobre ese tema no estamos emitiendo opinión porque hay muchas controversias, entonces preferimos estar al margen. Claro. Está bien. Bueno, por lo menos cuando tenga más información, me imagino. Están esperando el detalle. Sí, sí, por supuesto. Claro. Y con respecto al proceso de regulación que impulsa el gobierno, ¿están de acuerdo con algunas cosas? Veo que sí, hay muchas cosas que veíamos y nosotros habíamos solicitado necesarias en cuanto a la regulación, así que por eso nosotros debemos una visión muy parcial porque en realidad nosotros representamos empresas pequeñas y pymes de todo el país y analizamos la afectación que puedan obtener las medidas que toma el gobierno, por lo cual no somos demasiado objetivos, sino subjetivos a nuestra representación. Claro, claro, se entiende. Ahora, uno de los puntos que más reclaman el empresario pyme, de hecho ustedes mes a mes lo van a preguntar y dicen necesitamos reducción de impuestos. Hasta aquí eso no se ha visto, por lo menos en lo que corresponde al sector pyme, en algo que tiene un impacto demasiado positivo, ¿no? Sí, es una expresión, pero eso sabemos que no va a ocurrir. Sabemos que necesitábamos mayor financiamiento, mayor estímulo al consumo. Pero bueno, eso es una cuestión de que se pide continuamente. En lo tanto de impositivo es muy difícil que ocurra por el momento. Claro. Sí, es verdad, es una demanda que le han hecho a todos los gobiernos, no solamente a Javier Vélez. Totalmente, sí. Enorme vibración de que así sea. Ricardo, recientemente, de hecho lo dijo Sturzenegger, no me pidan bajar el puesto, dijo recientemente, ¿no? Como diciendo en este momento, no podemos. Bueno, por eso digo, es una visión que tiene el Estado de cómo generar el déficit cero, que genera alguna presión sobre la economía, sobre lo que nosotros representamos, y hay veces que, bueno, tenemos que pedir que aflojen un poco la cuerda, porque se hace muy difícil. Pero bueno, de todas maneras, veo que la gran mayoría está con disposición a acompañar y que esto salga positivo en el bien de todos. Bien. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. Por nada, hasta luego, buenos días. Tengo buen día. Hablamos con Ricardo Diab, secretario general de CAMI.